A esas weas que tenían como 3 años, wey no se wey Por favor a Carol MC Mira yo creo que una letra así iría como más acorde a tu experiencia de vida Oye ma Yo no voy a poner Yo no, yo no lo voy a poner Yo no lo voy a poner Yo no lo voy a poner, wey no Lo van a escuchar ustedes y yo no lo quiero poner A mi no me tome la mamadera Que la prepubertad me tiene loco Oye mami Yo me desenfoco La leche purita me tiene todo loco Que tan malo está Un millón de personas escucharon esa mierda weón